... ¡Gracias! ¡Gracias! Es repartirá papers en blanc y después haremos una dictadura son otras frases que he llegido una vez y después intentaremos escribir dedicadas a... ¡Gracias! 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 El president ha trabado a este escrito de Scostey con dos parágrafos eis nuevos sobre Mistral, pero no están en Provençal como que habría esperado de Mistral o de Mistral, sino que están en Aranés, ¿vale? Un gasco Aranés. El título, si voleu apuntar-lo, es Heretatge de Mistral. ¿La verdad que como se dice en el Provençal de Mistral? 25 de Txeniel. Espera, en Aranés que era Güero. ¿Era Güero? ¿Era Güero? ¡Ger! 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 Mistral, es un de los siete miembros fundadores de Felipriti. ¡Ger! ¡Ger! En 1854 el movimiento comence entre promuey y sueñar el Provençal, mas d'ambesas s'amplía a toda la Ocidad y al catalán que más tarde engagería. También él era autor del amplio diccionario de la Ocidad 3 a 1 del Felipriti. En 1904 el recebe aquel premio Nobel per la su producción política que era un mirall del paisaje y de la experiencia de la su gente. He hecho un trabajo como filólogo occitano. El mérito de Mistral va más allá ya que dec votos a la Ocidad que también aquellos que en el periodo de los trovadores perdec fuerza a poc a poc en que a Éster en Francia lenga prohibida. ¿Cómo ha pasado? ¡Ger! 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 El mes dandos es ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. Por su producción poética. El mes dandos es ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. El mes dandos es ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. El mes dandos es ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su Kombi Nobel por su producción poética. ANS s'amplia a todos los que recibe el premio Nobel por su producción poética P arenas s'amplia a todos los queERON CAPACIOS sklep Tankam.